... Quiero agradecer muy especialmente a las autoridades legislativas, al Presidente del Senado, por esta ley que yo les he pedido especialmente su rápido tratamiento luego del compromiso que asumí con ustedes que ayer se sancionó. Y esto, señora Presidenta, fue el colorario de 6 encuentros que organizamos con Cacho Álvarez a lo largo del año pasado en distintas regiones de nuestra provincia. Por eso puedo decirles de frente que lo que prometí, lo cumplí. Hoy rige la ley y ya tienen ustedes la tranquilidad y la seguridad de cada futuro para aquellas trabajadoras sociales de más de 60 años y 15 años en el voluntariado. Yo quiero honrarlas dando de mí lo mejor que tenga, porque yo creo que no hay mejor homenaje que desempeñarse con honor, con convicción, con patriotismo y con entrega absoluta en el lugar que cada uno de nosotros o nosotras tenemos. Gracias, Daniel, por invitarme. Gracias, compañeros y compañeras. Muchas gracias. Los quiero todos y los llevo muy cerca y muy dentro de mi corazón. Muchas gracias. Ministro, ¿qué significa todo este acto para más de 40.000 manzaneras? Realmente muy contento, muy feliz por la presencia de tantas mujeres, de tantos compañeros de toda la provincia. Están la mayoría de los intendentes de nuestra provincia, la mayoría de los legisladores. Y la verdad que la Presidenta y el Gobernador han sido muy generosos en aceptar venir y compartir con nosotros esta fiesta tan importante. Además, me imagino con una gran alegría, digo, porque también forma parte de un festejo importante para ellas. Sí, claro, la posibilidad que más de 40.000 mujeres puedan acceder a una pensión equivalente a lo que es la jubilación básica en la provincia es muy importante. Además, van a tener acceso a una obra social. Por lo tanto, estamos felices, muy contentos por esta posibilidad que tienen hoy. Y ellas cumplen realmente un rol muy importante dentro de todo lo que es la provincia de Buenos Aires. Y en muchos casos, hace más de 16 años que están trabajando en forma gratuita, en forma solidaria. Y es muy justo este reconocimiento que hoy tienen del Gobernador de la provincia y, naturalmente, de la Presidenta. El subsidio que van a recibir ustedes como manzaneras es algo importante, después de muchos años de trabajo. Sí, a pesar que nunca pensamos este momento, pero bueno, llegó el día. Después de 15 años, bueno, es un reconocimiento muy importante para nosotras. Muy especial por ser el Día de la Mujer, aparte que tuvimos buenas noticias, el beneficio que nos están dando. Es como que recibimos algo después de 15 años que trabajamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!